Amado Padre, venimos para orar, para hacer una vez más este estudio devocional que hacemos sobre 1 Timoteo para poder entender el propósito que usted tiene sobre cómo debe gobernarse la Iglesia, ¿no? Y estamos viendo las partes de los requerimientos para las viudas, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una viuda? O sea, Pablo está en expresión a Timoteo, ¿no? Que me pueda ayudar cuando pueda interpretar la Iglesia titular. ¿Recordá que habíamos quedado en, si me equivoco, en, a ver, el versículo entrega las placeras hasta el 6, algo hemos hecho, ¿no? Hasta el 6. Estaba viendo ya ciertos requisitos que tiene que tener las viudas, ¿te acordás? La que es viuda es viuda, bueno. Después, no la que se ha entregado los placeres, ¿te acordás? Si no, habíamos visto que eso, que la palabra sea ahí, este neco que estaba perdida en la vida espiritual, o sea, ya estaba muerta, ¿sí? Bueno, en el versículo 8 dice, en el 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprochables. O sea, no está diciendo si quiere o no, no está diciendo que es mal, le debe mandar, o sea, el pastor, o sea, él debe predicar eso. Irreprochable. En el texto original, es el versículo 7, ¿no? En el original dice que sean propias de viejas, ¿no? Dicen, o sea, en el texto original, pero acá dice para que sean irreprochables. Una persona que no sea irreprochable, es decir, que no se pueda encontrar algo, ¿qué decir? Entonces, mirá, te van dando, ¿viste que hay una señora que, que, que dicen que es cristiana? Y, pero le están, le roban al Estado, o sea, la, 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 la presidenta, ¿no? No, ¿a qué? ¿a este plan dar, o eso? Que cobran, pero no trabajan. Esa gente, si es, eh, se les puede reprochar de algo, ¿verdad? Porque se les puede encontrar algo. Y eso sería mal para la iglesia. Eso, me comenté, es decir, que es irreprochable, ¿no? Para que estas vidas no sean irreprochables, se les puede encontrar nada, ¿sí? Entonces, eh, si alguno no provee para lo suyo, versículo 8. Mayormente, para los de la familia, es peor que un incrédulo y es negada fe. Bueno, hay cristianos que dicen que son cristianos, pero, eh, o padres, o, o cabezas que no, no proveen para su familia, no le da de comer, o, o no, no sostienen a ellos, se encargan de otras cosas, o capaz que se encargan, no sé, de ellos mismos, pero no, o, o quieren tener un auto, una auto, pero dicen, vos te van a comprar esto, pero que no se preocupan de su familia, o de otras cosas. Entonces, Pablo dice, esos son peores que incrédulos, porque han negado la fe. O sea, debe proveer esa persona para lo de su familia. En el siglo IX, se ha incluido en la lista la viuda no menor de 60 años que ha sido mujer en su marido. No, fíjate ciertos requisitos que tenía Pablo, como, no, parece que no cualquiera podía, o sea, decir, no soy viuda, necesito el plan, o sea, hay ciertos requisitos, ¿no? Se ha incluido en la lista la viuda no menor de 60 años, que ha sido mujer en su marido, tenía que ser solamente en su marido, ¿no? Que, a ver, tenía uno con el otro de acá para allá. Récupo 10, aprobada por buenas obras. Si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió los afligidos, si dedicó a toda buena obra. Si ha sido, o sea, si ha sido plenamente, o sea, efectiva, ¿no?, en lo que es el ministerio, o sea, en la iglesia, ¿no? O sea, si de verdad ha estado, ¿no?, en la iglesia, haciendo buenas obras, diciendo Pablo. Fíjate que es largo, ¿no?, todo lo que requiere hacer lo que es de las viudas, fíjate que no, parece que es muy importante, ¿no? No, no, hay un versículo que toca en Sinamar, pero esto es, versículo 11, pero no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan de Cristo, desean casarse. ¿Me entendés eso, o no? No, bueno. Pero, no incluyas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan de Cristo, desean casarse. O sea, por eso les da ciertos requisitos, o sea, al visto, te das cuenta quién es una mujer cristiana, que se aparta de Cristo, ya no tiene la responsabilidad de mantener un marido, o sea, en el sentido de hacer ayuda idónea, cocinar, lavar, tener los hijos, y ahora se ocupa, ya, de la iglesia, en ayuda, entonces, de las jóvenes, no, de las jóvenes, no, o sea, tan, otra cosa, no, 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 no se apartan de que éstas sean casarse. Es como que Pablo estuviera como pasando por un colador a muchas viudas, ¿no?, en la que queda solamente la que está, algo así, pareciera. Entonces, incurriendo en un juicio por haber quebrantado la primera promesa. Hacemos unos apuntes, o sea, en griezo lo que dice, que es crima la palabra, pero como vamos a hacer un estudio es esgético, acá lo vamos a pasar por arriba, ¿no?, o sea, porque no estamos texto por texto, o sea, bien, estoy leyendo, o sea, un versículo así, pero no es esgéticamente, como hacemos los domingos, ¿no? Y estoy incurriendo en un juicio para ver que era entrado la primera promesa, ¿no?, o sea, claro, que sea que iba a ser vio, que iba a ser solamente, iba a amar solamente ese marido, estaba empezando a ser que se vuelve y sale así, y tal, entonces, lo que ella prometió que le iba a amar a él, entonces, entonces, bueno, sería para profundizar un poco más el estudio, ¿no? O sea, ahora tengo que vamos por arriba de todos estos estudios devocionales, ¿no? O sea, no está hablando de las promesas de las promesas anteriores, o sea, que vinimos hablando en todos estos textos ahí, ¿no? Un día no tengo que tener miedo, vamos a estar más a fondo. Trece. Y asimismo aprenden también a ser ociosas, siendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y te metí a hablar de las cosas que no beben, ¿no? Sí. Es como ciertas mujeres, ¿no? Viste que hay por acá ciertas mujeres que dicen que son cristianas, y no sé si la ve de quién hablo, y después hablan, se meten en las casas, como haciendo que venden, y después están en todas las cosas, no, está bien, está bien, se sabe toda la vida, entonces, no, Dios no quiere eso, o sea, que estén de casa en casa, chismoteando, parlateando, así hablando, cuentos, así como Pablo mismo, Pablo dice cuentos de vieja, chisme de vieja, ¿qué le dice Pablo, no? O sea, están ahí todo el tiempo parlateando y hablando, y a ver qué hizo aquel, qué no hizo aquel, ¿no? El mismo Pablo después nos dice acá, en otro lado, le dice, estas mujeres en el griego le dice diábola, la palabra griega ahí, o sea, ¿no? Porque son hijas de Satanás que conocen eso. Por tanto, versículo 14, por tanto, deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Acá con ese adversario, fíjate, este es un apunte, o sea, que es el adversario de la fe, ¿no? O sea, nosotros creemos. Por ahí muchas veces, no, acá no aparece, o sea, por lo menos, muchas veces, algunos creen, o sea, incluso pastores, o sea, que están hablando de Satanás, también porque es el adversario, ¿no? El adversario también puede ser alguien que no cree en lo que vos crees, pero también, ¿no? Entonces le da su ocasión, o sea, ¿de qué habla? Por lo tanto, deseo que las jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque algunas ya se extrañaron en pos de Satanás. A ver si puedo llegar hasta este último versículo. Si alguna creyente tiene viudas, según, si alguna, podría ser algún creyente, también acá la palabra, ¿no? Porque si algún creyente tiene viudas, bueno, yo no te debo hacer estas cosas porque tenía que explicar, ¿no? Según el texto recesto, o sea, de esas cosas, en el griego, en el final, bueno, todas estas cosas se las pasa de arriba porque estamos hablando así. Pero, o sea, el texto más viejo dice, o sea, que podría decir, según, según creyente, ¿no? Si alguna o si algún creyente tiene viudas, manténgala, y no sea agravada la iglesia a fin de que ayude a los realmente viudas. Lo que estás diciendo, Pablo, si vos tenés una viuda, y tenés familiares, ayúdala porque si no la iglesia se va a tener ese cargo de ella, cuando ustedes son familiares pueden sostenerla. En realidad acá no pasa esto porque está movilizado nada más en la visión bautista, o sea, no hay. Pero en caso de que pasara eso, te das cuenta que en muchas de las iglesias no tampoco se pone en práctica esto, y es bíblico, ¿sabes cómo se va a pasar a la iglesia? Las viudas no no hay nada más, ¿no? Fíjate que dijo que se va a hacer, Dios socorrió a quien, a la viuda y a los huérfanos, ¿no? Me hace mi silicona, me tiró aquí, a los viudas y a los huérfanos, ¿no? Bueno, hasta acá, porque ya mañana no puedo tratar de hablar con si Dios quiere, no tenemos tantas luchas y tantas trampiezas, que Satanás no nos pone, ¿no? Seguiremos, ¿no? Con estos estudios, ¿no? Fíjate que dice, vamos a ser después de los 17 los ancianos, ¿no? O sea, acá está hablando entonces de las viudas, ¿no? Todas las cosas, los requisitos que se quería tener en la vida, ¿no? O sea, ciertos requisitos. ¿Quiere orar o es orar yo? Amado Padre, le agradecemos porque terminamos poniendo esta parte de Timoteo, con el Señor, coordinando las Escrituras, para ver qué es lo que usted manda, ¿no? Usted manda que se sostenga las viudas, ¿no? Acá está hablando, ¿no?, de las viudas cristianas, ¿no? Hay muchas otras religiones que por ahí salen por ahí a mantener viudas, pero acá, o sea, de cualquier grado. Acá lo que está hablando sea de lo que están adentro de la iglesia, porque mismo dice, ¿no?, que acá está la viuda que está adentro, la iglesia se ha gobernado bien, ya está adentro... Y habla ciertas cosas de una viuda que está adentro, una iglesia que es una creyente, no está hablando de... Muchos más de repente creen, ah, entonces salen para afuera, ¿no? Como, no quiero decir, otras religiones, ¿no? Pero es así, ¿no? Y esto debe aprender también un pastor como Gobermar, que tampoco lo ponen en práctica. Ya vimos que muchos dicen, la viudita que puso la monedita, y debe aprender a poner monedita, y así como la viuda le dio el primer pan al profeta, o sea, él me tiene que dar a mí la primera premisa, porque yo soy profeta, y utilizan esas cosas, y medio de otro día, para la viuda le sacan a la viuda a esa gente. Y es todo lo contrario, ¿no? Como son lobos rapaces. O sea, que ayúdenos a crecer sobre su fundamento, su palabra, para que el día de mañana siga creciendo, ¿no? Esta iglesia. Y muchos creen que la iglesia se trata de, como dice Efecio, ¿no? Dice, muchos creen que debe crecer en Nomo, no debe crecer en Nomo, porque si no, y la iglesia, no me acuerdo si, en Efecio me parece que dice en Efecio, que la iglesia debe crecer, pero dice debe crecer en santidad. No, no dice crecer, no dice, debe crecer en Número, se debe traer más Número, se deben llenar de butacas. No, debe crecer, pero dice Pablo, en santidad, y se preocupan más de los Número que de la santidad de la iglesia. Así que, gracias Padre, en nombre de Cristo, Amén. Amén. Amén.